Mangas de langostas están afectando de forma muy intensa al norte y centro del país, en provincias que nunca se vieron, como en Catamarca por ejemplo, claro, vienen de Bolivia a Paraguay por las altísimas temperaturas. Y el dato es que estamos en fitoemergencia sanitaria en todo el país. En el ámbito de la rural, autoridades del SENASA se reunieron con autoridades provinciales y también con productores agroalimentarios para tratar este tema. Con relación a una plaga de langosta denominada comúnmente como sudamericana que afecta a todo el territorio nacional. La situación está muy complicada, hay mucha presencia de plaga, por eso el SENASA dictó la emergencia sanitaria respecto a langosta y especialmente si las provincias más comprometidas son las de Chaco, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. ¿Qué son las acciones en general que se hacen para evitar o controlar este tipo de plagas? La clave es el monitoreo, o sea, seguir estas bandadas, estas mangas de adultos que vuelan en esta población tan grande que se ve, seguirlas durante el día para ver dónde bajan, dónde descansan, dónde se alimentan y ahí hacer los controles, entonces ya sea, como dije, controles aéreos, pulverizaciones aéreas, donde se puede, hasta ahora llevamos 2.500 hectáreas de pulverización aérea y también, bueno, acá el compromiso de los productores es clave porque por un lado el productor tiene que conocer la plaga, tiene que, si la ve en sus predios, denunciarla y también tiene la posibilidad de controlarla de forma terrestre en sus propios campos.